Esos Hawkeyes dicen todos los días Yo te voy a hacerte un Penny Steps en el Street Fighter Eso no va a mi ser ¿Para por qué no ha gustado el Street Fighter? Era un Mahavite ¡Qué maldito! ¡Qué maldito de experiencia! Mira, empezamos ¡Bien! Bueno, pues aquí está ahí con FGA Hi-Sec Aquí vamos a ver la presencial, un match aquí bueno FGA Mono contra OGM, ¿sabes? OGM sabe Ok, vamos a ver cómo surge esto Vamos a ver cómo fluye Empezaron Parece que Mono estaba marchando los botones Aparentemente Ahí está, oye, parece que Xavi tiene una maldición Conmigo me pasó lo mismo Al principio del match Yo ni sé qué pasó ahí, pero... Mono lo confirmó, yo no vi nada, pero él lo confirmó Exacto Vamos a ver, bloqueé para donde tú crees que dé ¿Qué? Sí, como me estás haciendo saber ir a este... Va y que te mira el partner todavía cogiendo misilazos Si te envuelves, te lo explotas Eso es infinito, eso es... No te sale Eso está super nice Hyper Iron Man Aquí se combó Se combó a matar a Nemesis fácil Dicen, entre grande y grande Aquí está el grandote Bueno, dice que viene Magneto encojonado Vamos a ver qué verdad Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en este match Esto se acabó, vamos a ver cómo va Ahora viene Strider El Strider X-Facto le es la puta hostia Bueno... Yo creo que esto se acabó ya, sí Eso es correcto ¿Dónde sabe esa mono para ser frío? Vamos a ver Mono es medio frío A mí me he jugado bien ¿Qué ha pasado Jim? ¿Hay algún problema aquí? ¿Qué ha pasado? Estamos tropeando combos No sé qué... Pues qué pasa... Dicen que salió de jugar Mortal Y que este juego no se pareció a Mortal De nada mano Trató de linkear el launcher Madre suble Madre suble la matan Iron Man ahora mono Se bloquea para donde sea Están los drums ahí para tapar todo Esto es para confirmar el death Muy bien Yo creo que esto es lo mismo que ahorita Trae el 5 barra de factor level 3 Y ya veis que mi se lo trae Acabo Casi lo tiene en el Cantito de vida Y la mitad del X-Factor Left Dos barras casi Dos barras y un tercio A ver si hace el combo El combo leyendo el mismo Ah, se acabo Ah, duele Así se acabo Hay que respetar al gordo El gordo da duro Nadie me lo cree Que le diga el gordo A Sendy por si acaso